¿Te has preguntado alguna vez en qué nos inspira la llegada de diciembre? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Ya llegó el último mes del año y con él la oportunidad de generar todo un espíritu navideño que no es otra cosa que un espíritu de compartir. Y nosotros desde Lunes Naranja no podíamos quedarnos con las ganas de compartir y generar algo para los demás. Y en esa labor no podía quedarse por fuera una persona que ustedes ya conocen, alguien que es mi mano derecha y mi mano izquierda y que me acompaña en todas las locuras de Lunes Naranja. Ella, mi novia Vanessa Guerrero. Hola comunidad naranja, diciembre es un mes en donde de alguna u otra manera nuestro corazón se abre a compartir y ayudar a los demás y nos volvemos muchísimo más observadores de toda esa realidad que vemos día a día pero que en este mes de diciembre la vemos un poco más de cero. Y precisamente por este inicio de mes de diciembre quisimos desde Lunes Naranja hacer algo y empezando por observar la cotidianidad de una manera diferente. Es a todas aquellas personas que del día a día a veces uno ignora, como los que limpian los vidrios de los carros, como los que están en la calle, como las personas que venden en los semáforos, como todas esas personitas que uno hace invisible. La idea fue que empezar a tratarlas como lo que son personas. Y lo que hicimos fue algo muy sencillo desde lo que estaba en nuestras posibilidades y en nuestras manos hacer, algo tan sencillo como unos sándwiches. Vimos y fuimos a las calles de nuestros torres cercanos a repartir sándwiches a la hora del almuerzo. Sin que se lo esperaran, sin que nos vieran, sino decir, oye, tenemos un regalo para ti. En las calles de la vida, bueno, para uno que trabaja es suave, porque estamos trabajando gracias a Dios, vamos a camellar. Esta es la idea, siempre sacar la delante como sea. Siempre es camellar, algo para llevar sustento para nuestra casa. Entendemos que igual con unos sándwiches y con 80, de hecho, que repartimos, no es que vamos a cambiar la realidad de la sociedad, ni vamos a cambiar el mundo, ni vamos a solucionar los problemas a nadie, pero hey, es algo. A veces lo que sucede es que nos llenamos de muchas excusas para no hacer las cosas. Y así puede, unos sándwiches, unos jugos, cualquier cosa que desees repartir y si no tienes con quién hacerlo, pues está tu pareja, está tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, de verdad que lo que hay son manos para ayudarte a hacer lo que quieres hacer. Imagínate que tú entre un combo de personas te reúnas a, si no tienes plata, busca ropa vieja, si no juguete, si no alguna cosa que puedas hacer y en buen estado, claramente, pero, o sea, lo importante es no quedarse en la queja, en el que no se puede y en el no hacer, sino con una pequeña, con una pequeñita acción, por lo menos hacemos bastante. Y estamos seguros que solo con esa acción pequeñita pudimos cambiar el estado de ánimo de muchos de ellos y se generó por lo menos una sonrisa y esa sonrisa valió totalmente la pena. Y por eso es que de Lunes Naranja queremos retarte a que tú no te quedes con los brazos cruzados y en este mes, una vez, varias veces, todas las veces que quieras, salgas y hagas algo por otro. Si no sabes cómo y si no sabes por dónde empezar, existen muchísimas fundaciones que están esperando tu ayuda, muchas personas que necesitan de ti y ten presente que cada pequeño esfuerzo siempre va a valer la pena. Y que probablemente eso genere un cambio gigante en otras personas. Contagia a los demás de tu ganas de ayudar. Y recuerda que mi nombre es Aleksandro de Donauchaybe y esta vez, muy bien acompañado de Vanessa Guerrero, te mandamos un fuerte abrazo totalmente aranjado, porque la intención es que en este mes nuevo que comienza, tengas el deseo de hacer algo, no solo por ti, sino por los demás. Así que será un honor y será un placer verte nuevamente en un nuevo Lunes Naranja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!